Matamoros, Tamaulipas, tierra que lo vio nacer Otra más dedicada pa' la gente del cartel Viene escrita pa' un sicario que su palabra es ley Para el que arriesgó la vida en el enfrentamiento aquel Armas de muchos calibles tronaron pa' defender A la suburbán del jefe pero no hubo más que hacer Cuando Scorpion 38 le pegaron los verdes Dos balazos en el cuerpo y así quiso responder Muchos vieron en la Juárez y esto en la tele salió En plena Roberto Guerras hizo la persecución Pinches guachos panochones como dice la canción Que se meten por una escuela cuando oyeron el tostón En dirección contra de ellos de reversa el suburbán No contaban con la fuerza que tiene el grupo escorpión Lamentablemente este día pegaron con tres ocho Con seis seis y con seis nueve de la escolta del señor Un saludo pa' las Nur de Santa Adelaida Llévense la fría que llegó el que manda Sé que estoy adentro pero hay quien respalda Todas las hechores que cometimos siendo el saca Mientras haya vida hay que darle pa' delante Siento diecinueve para el que es mi comandante Va para Scorpion 1 y para el escolta en las calles De parte del 38 adentro haciendo su desmadre Me escucho fino pegando fuerte Cantando con un bandido que no le teme a la muerte Siempre desafiando al peligro en su trabajo A todos los chapulines y a la contra da pa' abajo El es el 38 de la escolta del jefe Le ha costado trabajo ganarse el puesto que tiene Y no pa' que hora ves que un pinche huerco me quetrefe A querer darle una clase como se desarma un cuete Dándole tonada cual que fue valiente Con hechos no con palabras con la estaca hasta la muerte Pues desde chiquillo quiso salir adelante Trabajando de gramero poco a poco se hizo grande Varios años trabajando y siempre pa' la misma empresa Con diferentes puestos demostrando inteligencia Pues salir adelante y superarse fue su meta Pa' que no le falte nada a su familia usa la metra Un saludo pa' la sur de Santa de Laida Llévense la fría que llegó el que manda Sé que estoy adentro pero hay quien respalda Todas las hechores que cometimos siendo estaca Mientras allá vive hay que darle pa' delante 119 para el que es mi comandante Va para Scorpion 1 y para el escolta en las calles De parte del 38 adentro haciendo su desmadre Todo lo he escuchado es día de veras salido de matamoros De la calle trae su escuela Y no estaría de más decirte que la gente aquella Toda venda es pendiente ya por la Roberto Guerra Saben desafiar al peligro Con la gente más descompetada Siempre al filo de la navaja Nunca se raja, nunca echarse pa' atrás Es el lema de su estaca Y deberían de estar pendientes Porque al parecer va de vuelta con su gente El 38 y el 69 junto con el 66 armados hasta los dientes Eso es lo que dicen las malas lenguas Por lo pronto conformate con escuchar esta letra Dicen que soy en metrallas de seguras al 50 Que se aventó su rima si les mete un metralleta Un saludo pa' la sur de Santa de laida Llévense la fría que llegó el que manda Sé que estoy adentro pero hay quien respalda Todas las hechores que cometimos siendo estaca Mientras allá vive hay que darle pa' delante 119 para el que es mi comandante Va para Scorpio 1 y para el escorte en las calles De parte del 38 a dentro haciendo su desmadre Saludo pa' la sur de Santa de laida Llévense la fría que llegó el que manda Sé que estoy adentro pero hay quien respalda Todas las hechores que cometimos siendo estaca Mientras allá vive hay que darle pa' delante 119 para el que es mi comandante Va para Scorpio 1 y para el escorte en las calles De parte del 38 a dentro haciendo su desmadre Para que te quede claro Este es el 38 de la escolta del jefe Pendiente pa' topón con estaca hasta la muerte De 50 a 50 y nada más Nada más PIXO PRODUCTION Perdón, 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 perdón Quizá With Nicole Inven draggedADES ... B perfil d*** ... Gracias por ver el video.